Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo un excelente día, un excelente momento, donde quiera que se encuentren. Y el día de hoy es un video más de cómo administro o cómo quedó mi gasto semanal. Este video se me hizo, me quedó medio largo. Al final no sabía si separar el menú semanal o las ideas de comida del menú semanal o dejarlo todo junto. Al final opté por dejarlo todo junto, pero déjame saber si prefieres, para que no sea tan largo este tipo de videos, que separe el menú semanal. A veces separe el menú, a veces la despensa. No separe la despensa en esta ocasión porque fue muy poquito. Pero si prefieres ver el menú separado o todo junto, no importa que sea largo, déjamelo en los comentarios. Y sin nada más que decir, ni nada más que agregar, ¡que corra video! Les voy a enseñar una parte de la despensa que compré en Walmart. Fue por oportunidad, no tenía pensado ir ahí. Entonces, lo primero que les voy a enseñar son unos cepillos. Estos ya le hacían falta a Frida y los compré en Prichos. Era originalmente un paquetito de dos. Traen una sirenita, era uno rosita y este anaranjado. Y ya saben que todo lo de Prichos, por lo menos aquí en Tijuana, este me salió a $18.50. Después, ya saben que siempre que voy a Walmart, tengo que traerme mis fideos. Nada más que el único paquete que había, si no me hubieran traído más, estos fideos Utequi. Y me salieron en $26 pesos y no me voy a cansar de comprarlos una y otra vez siempre que los vean. Me encantan, son súper versátiles, rapidísimos de cocinar y están muy ricos. Después, dice... Ah, compré este juego de fibras. Iba a comprar una fibra de las normales, de las verdes, pero vi estas. Nunca las había visto. Son de la marca Great Value. Dice, fibra salva... Salva uñas, dice. Dice, amigable con el medio ambiente. Trae dos piezas. Y aquí dice en los ingredientes o está elaborado con... Dice, dice, dice... Aquí dice. Déjenme sacar una. Esta parte, la fibrosa, está elaborado de... Producto fabricado con fibras naturales de coco, agave y agave. Esta parte de aquí, que es la fibrosita, la dura. Y esta parte de aquí, dice que está elaborada con fibra... Con sisal y fibras naturales. Y es para... Pues, la parte que no raya, se supone. Tienen buena consistencia. Les voy a ver qué tal. Y estas, por las dos, fueron... 21.30. 21.30 se me hizo bien el precio. Entonces, las voy a... A probar. Dice que son amigables con el medio ambiente. Las verdes no son amigables con el medio ambiente. Entonces, vamos a probar estas. Después compré dos de estos juegos, que son fibras también, de esas de la dura. Es para tallar más fuerte. Y esta dice que está elaborado con fibras... Pues, igual que la... Igual que lo que decía esta. Y esta dice fibra para cocina. También trae dos piezas de ese tamañito. Mira, así. Son fibras, mi cielo, para los trastes. Y estas me salieron en 20 pesos con 95 centavos. ¿Es el rojo de... No, porque son para lavar los trastes. Estaba buscando un cepillo para... No, mi cielo. Un cepillo para el baño, para ya cambiarlo. Es el que tenía, lo compré en bodegora, ¿verdad? Y el mango estaba así como que bien blandito. Entonces, dije, voy a ver si encuentro uno más resistente. Y vi este rosita. No es circular, pero voy a ver qué tal funciona. Me gustó porque es rosita. Deja enseñárselos. Miren, así rosita. Y aquí tiene. Y luego trae un andanito de puerquito y así. Este, no sé para qué sea, pero dice que es un cepillo para baño. Yo no tiré el canutito donde van los otros cepillos. De nada. Este, y voy a ver si funciona. Si no, pues... Lavaré este muy bien y lo usaré para tallar el baño. Así, chuchuchuchuchuchu. Este, y si funciona y me gusta a lo mejor. Porque esto se siente macizo. Se siente macizo. Me compro otro si es que lo hallo. ¿Y qué es macizo? Que está, se ve duro. No se ve que... No, no se ve que se pueda quebrar con tanta facilidad. Y no. Y ese me salió en 18,50. 18,50. También es de Frichos. Y me compré un paquete de fibras. Iba a comprarlas de... Las de adentro, pero... Vi que estaban estas en... Ahí en el Frichos. Dice... Paquete... Seis paquete de... Seis fibras, dice ahí. O no sé. Pero trae un seis. Son del Frichos. Y se veían... Se ven iguales a las que compré alguna vez en... En Bederware. Que son las que tenía hasta ahorita. Y este me salió en 18,50. Voy a ver qué tal salen. A ver si no se oxidan. Porque las del Bederware... Obviamente salen 60 pesos. 60 y cacho. No se oxidan. Y la verdad sí, sí me gustaron. Las del Bederware las volvería a comprar. Pero voy a probar estas a ver qué tal. 18,50. Y por último... Me compré este. Un aceite de ajonjolín. Ya saben que nos gusta aquí, por ejemplo, los fideos chinos. Ya les enseñé y alguna otra cosa. Entonces el aceite de ajonjolín se usa mucho en la comida asiática. Entonces... Dije... Pues lo vi barato. Y dije... Pues me lo voy a llevar. Luego lo abro. Me lo voy a llevar. A ver qué tal sale. Trae... Es de la marca Caporo, dice. Y trae 190 mililitros. Y me salió 42 pesos. Se me hizo barato. Entonces, pues ya. Tengo aceite de ajonjolí para el chuchi o bolitas de arroz. Y aquí en Walmart me gasté 165 con 75 centavos. 165 con 75 centavos. Entonces, esas son cosas que hacían falta para el hogar. A ver, nos faltan algunas cositas. Les voy a enseñar lo que compré de fruta y verdura en el tianguis. Y por eso que ven aquí, exceptuando la leche que se ve allá, son 245. Entonces vamos a empezar. Compré... Aquí tengo mi listita. Compré de plátano 58 pesos. 58 de pesos. El kilo de plátano estaba a 23.50. Si no más me recuerdo, 20... No, 24... 24 pesos. 24 pesos el kilo de plátano. Ya volví a subir. Así que, pues, ni modos. Pero aquí está el plátano. Después compré... Acá, se los voy a enseñar así como lo tengo anotado aquí. Compré estas dos bolsitas de chile poblano que son para rellenar. Aunque yo no los voy a hacer rellenos. Son dos bolsitas. Cada una de ellas me las dieron en 10 pesos. 10 pesos por el chile. Después compré un racimito de cilantro. Que está aquí en esta bolsita. Y este me lo dieron a 8 pesos. Compré solo un mango porque, pues, a Frida le gusta mucho, mucho, mucho el mango. Y ese mango que ven aquí me lo dieron en 8 pesitos. 8 pesitos. Naranja. Compré 3 naranjas de esta que está muy, muy jugosa. Y por las 3 naranjas fueron 12 pesos. Pero el esposo ya se comió una que prácticamente, pues, eran para él. Compré calabazas. Compré estas enormes calabazotas. Miren, están gigantes. Estas las quiero para una receta en particular. Están bien grandotas. Y había otra más grande. Pero dije, no, ya con esas es suficiente. Porque todavía tengo dos en el refrigerador. Y de la calabaza fueron 28 pesos. Compré zanahorias. Compré también estas zanahorias. Miren, esta está bien grande. Bueno, había otras más grandes, enormes. Pero algo así como estas. Pero nada más me traje 4 zanahorias. Por las cuales pagué 17 pesos por esas zanahorias. Yo he visto que mis compañeros compran un kilo de zanahorias con muchas zanahorias. Como en 10 pesos. Pero bueno, aquí pues fueron 17. Y si quieres zanahorias, pues es lo que tengo que pagar, ¿verdad? Pues compré también estos dos chayotes que también están granditos. Grandesitos. Aquí me sale para... No, me dejaron. Sí me sale para dos recetitas. Bueno, a lo mejor una para un caldo y la otra. Pues vamos a ver. Y en los chayotes fueron 15 pesos. Compré dos pepinos. Por los pepinos fueron 18 pesos. Y compré aquí esta cantidad de tomates. Fueron 10 pesos. Pero aquí ya desaparecieron algunos. 10 pesos de tomate. Luego compré... Compré plátano macho. Son 4 piezas. 4 piezas. Y por el plátano fueron 25 pesos. 25 pesos. Y lo que falta aquí es una pieza de sandía. Pero por aquí les voy a dejar una imagen. Que va a salir en este momento, yo espero. Y por la sandía fueron 25 pesos. Y en total por esto me gasté 245 pesos. Y de una vez les voy a enseñar la leche. Volví a comprar la promoción en el Oxxo. Voy a ver si alcanzo otra. Y son dos leches de un litro cada una por 36 pesos. Dos por 36. Y me traje dos promociones. Y ya tenemos 4 litros de leche para la semana. En el congelador, miren, tengo esto. Todo esto que está aquí es pollo. Que esto ya lo tenía desde la última semana del mes de diciembre. Aquí tengo que esto. Ah, miren, una pechuga. Estos son todavía unos tamalitos que puse a congelar. En el refrigerador tengo ese topercito que se ve ahí. Tiene los nopales que me quedaron de la semana pasada. Esos no están cocinados. Aquí tengo todavía ese paquete de jamón. Ya está abierto. Y abajo tengo el rosarito. Y todavía esa charolita. Aunque ya le agarré un puñito a la charolita. Pero todavía está casi completa. Mantequilla. Todavía tantita nutella. Todavía me quedan esas tortillas que se ven ahí. Esto es queso que me regaló mi suegra. Es queso como... Ella le dice queso de rancho. Y me regaló también tantito requesón. Pues aquí no hay nada. Aquí me quedan unos tomates, cebolla y un ajo. Aquí no hay nada. Aquí, miren, por aquí anda un tomate ahí perdido. Queso este... Ah, no. Esta es margarina. Tengo queso filadelfia. ¡Ay! De bodega horrera. Y todavía me quedan por aquí unas rebanaditas de queso. Ya le voy a tirar eso. Ya. Se va. Y esta charolita frida la había agarrado para pintar. Por eso tiene esas manchitas. Por ahí tengo un tarrito con zanahoria. Chiles en vinagre. Fruta en almíbar. Y aquí también hay tantita fruta. Aquí tengo pepino. Aquí unas hoquitas de lechuga que me quedaron. Ahí por ahí tengo un par de calabacitas. Y aquí abajo hay un par de tomates todavía. Y... Esos son unos plátanos maduros. Ya me quedan unos nada más. Aquí tengo unas charolitas de aderezo de las hamburguesas que nos dieron el Carl Junior. Aquí tengo leche. Bueno, todavía hay un poquito ketchup. Compramos este juguito para dar vitaminas. Esas que son como... Que se pueden tomar con jugo de naranja. Crema. Un frappé. Que no se acabó el esposo. Yogur. Todavía me quedan de estos. Ahí me quedan dos yogures del esposo todavía. Que por eso ya no voy a comprar con esas. Son suficientes. Por ejemplo, le digo que no lleva todos los días. Un día sí. A veces no. Depende. Cajeta. Me queda una pizca de mayonesa. Y eso es lo que hay siempre. Me quedan dos mandarinitas. De las que compramos la semana pasada. Aquí tengo la piña. No la pelé la semana pasada. Pero esta semana es la buena. Entonces vamos a pelar piña para esta semana. Me quedan estas guayabitas. Que estaban medio verdes. Y estas las compré para el ponche. Yo creo que me sale otro ponche de aquí. No sé. Voy a ver. Todavía me quedan estos. Estos de cojotes. Estos de cojotes. Pero también son para el ponche. Yo creo que también. Ya me queda. Y manzana. Tantito. Me quedan como dos tamarindos nada más. Aquí tengo poquita ciruela pasa. Y aquí abajo en esta canastita. Tengo poquito chile seco que me queda. Y esto es lo que me queda de jamaica. Entonces a lo mejor esta semana. También nos aventamos otro ponchecito. Porque si no sale. Nada más me queda un piloncillo. Pero yo creo que si hago la mitad de la olla. Si me alcanza. Y ya guardo lo demás para la otra semana. O lo congelo. Y ya después hago otro ponche. Todavía me queda esta barra de pan para sándwich. Aquí la puse en esta canastita que tenía ahí. Es como tres cuartos de barra de pan. Pero de todas maneras me va a hacer falta. Y pues de aquí yo creo que ya les había enseñado. Está ahí. Miren ahí están las mayonesas de la semana pasada. Atunes. Las este. Las salsas de tomate que compré. Todavía me queda pasta. Esta no hay la abierta. Yo creo que esta semana va a ser la buena. Entonces. Aquí prácticamente me queda lo mismo. Todavía tengo los crutones. Inclusive todavía me quedan tantitas galletas de estas. Entonces. Ahí tenemos. Y esto es lo que me queda del guardadito de la despensa. El fin de semana. Ya agarramos una bolsa de frijoles. Me queda una pasta todavía. Arroz. Aquí hay más pastas. Todavía unas. Un puré de tomate. Entonces. Hay cosas que no vamos a ocupar. Con esto podemos armar el menú. Por aquí también tengo una cabeza de ajo. De las que usé en. En las fiestas. En diciembre. Entonces. Creo que compré una bolsita. Creo. Si no mal recuerdo. Esas no se las grabé. O si. No me acuerdo. Creo que no. Entonces. Ahora me quedan también cabecitas de ajo. Y manzana. Miren. Todavía me queda toda esta manzana. Por eso de fruta nada más compré banana en realidad. Me quedan todas estas papas. Así que sí o sí. Esta semana tiene que haber una o dos recetas que lleven papas. Hoy es lunes. El día de hoy lunes voy a hacer caldo de pollo. Tantito caldo. Porque. Ay. Esto ustedes disculparán la letra. Porque el retoño se me puso malita. Le dio un poquito de resfriado. Entonces no puede pasar por su gargantita. Entonces vamos a hacer tantito caldo de pollo. Y ya ahorita veo cómo completamos los demás días. Entonces en el colegio pues ella no fue hoy. Porque pues no me la dejan entrar. Entonces vamos a completar ahorita. Así quedó el menú. Ahí está la letra del retoño que ella quería escribirlo. En opales. Pasta. Tacos de papa. Y por acá salsa de chicharrón. Aquí están los. Este. Desayunos y comidas para el fin de semana. Que no hemos hecho la ramen ni nada. Ah. Desayunos para entre semana. Y por acá lo que le voy a poner a Frida. Porque pues a ver si puede ir dos días a la escuela. Pero. A ver. Porque ya ven que con eso de la tos, gripe y mojitos. No los aceptan en la escuela. Entonces vamos a ver. El caldo de pollo. Pues ya lo hicimos. Porque este menú. Lo hicimos el día lunes por la tarde. Después de hacer el caldo. Entonces. Estos fueron nada más los platillos que quedaron. Por acá está la lista que tengo. Para complementar el menú. Tortillas. Pan. Jamón. Lechuga. Chicharrón. Etc. Y aquí está lo presupuestado. Fueron 245 del tianguis. Que eso ya lo gasté. Tengo 30 pesos para el agua. 40 pesos de tortillas. 166 de la Walmart. Que eso también ya lo gasté. 250. Que es lo otro. Ay. Aquí se me olvidó ponerle que va a ser para el súper. Entonces tengo presupuestado. 231. Lo de la Walmart se hizo antes. Porque fue un. Como de oportunidad. Fui a la Walmart. Y dije. Pues de una vez me lo llevo. De aquí. Entonces. Así vamos. A ver cómo quedamos aquí. Al fila. Para la receta del día de hoy. Miren. Voy a. Aquí tengo unas alitas. Que eran las que yo quería. También enchilar. Enchilé unas. Pero no enchilé todas. Creo que hay como 5 alitas. O 4. Nada más que están congeladas. También saqué este cachito de pollo. Entonces voy. Este aquí lo estoy poniendo a descongelar. Y voy a agarrar yo creo que 2 alitas nada más. Y pues le voy a poner toda la verdura que tengo. Ya quedó el caldo. Le eché toda la verdura que tenía menos chayote. Y le puse por ahí unas ramitas de cilantro. Y por acá estoy poniendo a cocer tantitos fideos chinos. Para complementarlo con el caldito. Porque a Frida se le antojaron estos fideitos. Aquí quedó el caldo. Tantita verdurita. Una alita. Y por ahí están los fideos. Para el desayuno de hoy. Para Frida preparé tantito licuado de plátano. Para desayunar pues vamos a comer otra vez caldo de pollo. Al de Frida ya se lo serví. Le desbaraté el pollito. Y este es para mí la última alita que nos quedaba. Porque el esposo también desayunó caldo de pollo. Cabe mencionar que utilicé todas las alitas que les enseñé al principio. Para la comida del día de hoy voy a utilizar estos nopalitos. Que me quedaron de la semana pasada. Para que ya no estén más tiempo en el refrigerador. Aquí licué tomate, cebolla, ajo y especias. Y licué en realidad por acá. Pero una parte la ocupé para un arroz rojo que voy a hacer. Y la demás la voy a ocupar para los nopales. Agarré una parte de este jamón también de la semana pasada. Se no estaba completa la carterita. Como recordarán ya estaba abierta cuando les enseñé hace ratito. Lo que tenía en mi despensa. Entonces nada más agarré poquito. Y aquí están los nopales con el jamón. Aquí quedaron los nopales. Le poché unos dedos, unos huevos adentro. Y ya está listo. Aquí está listo nuestro platillo para el día de hoy. Para el desayuno de hoy hice pan francés. Nada más que pues yo me voy a comer las tapitas que tenía ahí. Y las tiritas que le quito el sándwich. Cuando se lo mando a Frida con plátano y un café. A pesar de que son las tapitas sabe bueno, sabe bueno. Lo hacen como pan francés y ya. Yo sé que hay personas que no se comen las tapitas. Entonces lo pueden hacer así. O también lo pueden hacer como pan tostado. Y le ponen cualquier cosa encima. Y ya pierde esa sensación tan terrosa que a veces tienen las tapitas. O las orillas. Para la comida de hoy vamos a hacer soya. Esta soya es la mitad de según sabor res. Y la otra es soya convencional. Entonces yo la puse aquí a remojar, hervir con tantita hoja de laurel y sal. Ocupé cinco chiles poblanos que ya puse a asar. Y los puse aquí adentro de esta bolsita para pelarlos previamente. Cosa que no me gusta hacer. Pero es necesario para estos chiles. Aquí estoy sofriendo los chilitos serranos ya picados con tantita cebolla. Vamos a ocupar también crema. Yo voy a utilizar la mitad de esta media crema original de la marca Lala. Para hacer unas rajitas con soya. Que créanme que no necesita carne. Estaban súper ricas con soya. Y tantito arroz rojo. Para el desayuno del miércoles comí tantitas calabacitas. Soya con rajitas que quedaban. Y a un ladito dos huevitos estrellados. Que se me reventó la yema. Como generalmente me pasa. Frida quiso tantito cereal con plátano del que compramos en el mercado a precio. Y su leche de el Oxxo de la promoción del 2x1. Para la hora de la comida voy a utilizar este queso. Mi suegra me regaló un cachito de queso de rancho. Que es el que vamos a usar. Voy a ocupar dos purés de tomates de esta de la marca Valvita. Y lo que vamos a hacer con este queso. Ah, también me regaló tantito requesón. No nada más queso de rancho. También tantito requesón. Y lo que vamos a hacer con ese queso. Lo vamos a rallar. Y el requesón también lo vamos a ocupar. Aquí estoy cociendo esta pasta. Que es como para hacer espagueti en codito. De la marca Valvita. Esta la compré en una promoción. Y de una vez voy a coser todo el paquete. Aunque no lo vaya a necesitar todo. Voy a utilizar calabacitas. Las calabacitas las corté en láminas lo mejor que pude. Pero como se darán cuenta. No hice muy buen trabajo. Algunas si me salieron en láminas perfectas. Pero otras me iba chueca. Y pues no me quedaban láminas perfectas. Y lo que hice fue en la parte de abajo de la olla. Poner tantita mantequilla. Luego puse una capa de calabacita. Una capa de puré de tomate con orégano. Una capa de requesón. Una capa de calabacita. Una capa de puré. Una capa de requesón. Le echaba pimienta y sal al requesón. Y así sucesivamente hasta formar un tipo pastel o lasaña. Aquí se están cocinando los coditos. A los cuales les puse mantequilla. También de esta de la marca Bodega Ahorreda. Y le puse... No le puse todo el queso crema. Le puse como la mitad o menos de la mitad. Esta pasta la vamos a reservar. Porque no vamos a cocinar toda. A los coditos también les puse un chorrito de leche. Y tantita sal y pimienta. Y con eso va a ser más que suficiente. Les comentaba. En la última parte de las calabacitas. Lo que hice fue rallarle el queso de rancho. El requesón lo utilicé para ponerlo capa. Entre capa y capa. Y el queso de rancho hasta arriba. Cabe mencionar que este no es queso para derretir. Por eso no va a quedar como gratinado. Pero sabe buena. Y aquí está nuestro platillo. Calabacitas con codito. A mí me gusta que la lasaña quede caldudita. No me gusta así muy seca. Por eso se ve así como con caldito. Para cenar el día de hoy. Nos preparamos un café. Y el esposo compró unos panes. Trajo dos roles de canela. Uno ya se lo comió él. Y una conchita. Así que esto vamos a cenar. Para el desayuno del último día de la semana. Viernes preparé unos panqueques. Y de una vez aproveché para preparar más panqueques. Para la siguiente semana. Y esto lo acompañamos de plátano. Lecherita y bebida caliente. Como un snack para ese día. Comimos tantitos pepinos. Con chilito. A Frida le encanta el pepino con chilito. O si no así solo ella se lo come. Y la zanahoria también. Esa se la devora. Y es lo que aprovechamos. Para la hora de la comida. Vamos a hacer un caldito. Un caldito rojo. Creo que así se le dice. Yo puse en agua caliente. Tantito tomate. Cebolla. Ajo. Y chile guajillo. Con chile california. Y lo voy a licuar. Y voy a utilizar. Chayotes. Y un poquito de zanahoria. Y tantita papa que tenía. Y aquí voy a utilizar. El arroz que me quedaba. Le eché huevos. Y le eché los últimos trocitos. De jamón que me quedaba. Esas papas se las voy a poner al caldito. Esas papas son para el caldito. Para acompañarlo con el chayotito. Y unos trocitos de zanahoria. Que andan por ahí. Y les decía que voy a utilizar. El jamón que me quedaba. Que utilicé para ponerle. A los nopales. Ese voy a ocupar. Lo que voy a armar con el arroz. El huevo. Y el jamón. Son unas tortitas de arroz. De arroz. Con jamón. Y por acá. Estamos preparando el caldito. De verduras. Donde echamos. La salsita que licuamos. Aquí son las tortitas. Nos salieron bastantitas. La verdad. Con el arroz que nos quedó. Y algunas tortitas. Se las puse adentro. Del caldito. Y otras las dejé. Por separado. Así nos quedó finalmente. Lo que fue el gasto semanal. Yo tenía presupuestado. 831. Esos últimos. 250 que se ven ahí. Era de otra compra. Que iba a ir a hacer al súper. Pero al final de cuentas. Ya no fui. Así que. Ahí eran presupuestados. 831. Porque se supone que. Iba a comprar todo esto de aquí. Pero en realidad. Ya no fui. No fui. Porque se enfermó Frida. Me enfermé yo. Y dije. No. Pues con lo que hay en la casa. Armamos para algo. Entonces. Siempre hay algo de. ¿Cómo se dice? De fondo. De. Ay. Se me fue la palabra. Pero siempre hay algo de reserva. Que nos saca de apuros. Para esas situaciones. Entonces. Miren. Aquí está. Los 245 del tianguis. Están los 30 del agua. Que nada más compré un garrafón. 40 de tortillas. Que sí compré un kilo. Esa la compré en el Oxxo. Pero yo estoy poniendo los 30 y los 40. Porque acuérdense que. Ese lo estoy separando aparte. Entonces. Para ver cuánto. Nos queda al final de cierto tiempo. De pura tortilla y agua. Ya ven las locuras de uno. Las 166 que gasté en el Walmart. Y los 72 pesos. De la leche. Entonces. Ay. Miren. Aquí se me había afasado. Sumar los 72 pesos de la leche. No lo había puesto. Pero aquí ya están. Que son lo que es la. La leche de lo. Pero bueno. Para eso siempre está la. Lo presupuestado. Y lo real. Entonces. En realidad. Nos gastamos 553. Para esta semana. 553. Y nos fuimos al supermercado. La segunda vuelta. Entonces. Ahora. Les voy a enseñar. Como. Lo del menú. Este es el menú original. Que les enseñé. Al final de cuentas. Pues. Ya ven que Frida. Pues. Porque se enfermó. Pues. Ya no fue. El. El menú. Pues. También hubo. Hay algunas modificaciones. Porque no compré chicharrón. Ni nada. Pero ustedes ya lo verán. En un video. Aparte. Pero. Así fue. Como. Nos quedó. Al final. El video del día de hoy. Este. Por ahí vistes. Algunas. Recetas. Rando. Si te gustó. Déjame un like. Si eres. Nueva por aquí. O. Ya ves los videos. Pero no te has suscrito. Te invito a que te suscribas. De paso. Actives la campanita. Para que YouTube. Te avise cada vez. Que subimos un video nuevo. Aquí hay vlogs. Gasto semanal. Despensa. Cómo repartimos el gasto semanal. Productos recomendados. Recomendando productos. Ay. Ya no me acuerdo. Que otro tipo de videos hago. Y muchos vlogs. Entonces. Si quieres seguir viendo este contenido. Suscríbete. Activa la campanita. Para que YouTube te avise cada vez. Que subimos un video nuevo. Y sin nada más que decir. Nos vemos en su próximo video. Chaito.